Hola, mi nombre es Alejandro Ruiz, orígeno de Oaxaca, estamos aquí en Gucina, Oaxaca. ¿Qué buscamos con Gucina, Oaxaca? Pretendemos que Gucina, Oaxaca sea una embajada gastronómica de mi estado, de Oaxaca, para ello pues tratamos de que el contexto, la atmósfera, la ambientación sea, te diga lo que es Oaxaca, pero que no te lo diga desde un punto de vista popular folclórico, sino realmente de vanguardia, contemporáneo, sin perder esa esencia, sin perder la autenticidad, ¿no? ¿Qué buscamos con Gucina, Oaxaca? ¿Por qué no? También le abrimos una puerta y tratamos de tomarlo mejor, ¿no? Podría decirse que en Gucina, Oaxaca ofrecemos una experiencia de sabor, de sustancia, donde vas a encontrar esa autenticidad de nuestros ingredientes, empezando desde los chiles, las hierbas, los jitomates, el maíz, el frijol, todo esto que da como, o que es la base de nuestra cocina mexicana y por supuesto nuestra cocina oaxaqueña, ¿no? ¿Qué siento con esta nominación? Es un gran orgullo, pero también una gran responsabilidad porque los ojos de más gente van a estar sobre nosotros. Por otro lado, también lo disfrutamos mucho porque es el resultado, pues, de muchos años de trabajar bajo esta filosofía, bajo esta visión, bajo esta forma muy particular de hacer las cosas que nos da, yo creo, esa característica en Gucina, Oaxaca. Pues, bienvenidos al sitio de votaciones, a mí me gustaría nominar Montalbán como sitio histórico, Puerto Escondido, y creo que para mí es la playa más bonita de este país. Artistas plásticos, Ricardo Pinto, comida, la oaxaqueña, e ingrediente, el chile huacle, creo que un chile que además, está a punto de desaparecer, pero que tenemos que usarlo aún más, la gastronomía, que te puedo decir, obviamente, oaxaqueña, ¿no? De entretenimiento, las bodas oaxaqueñas. Un artista también contemporánea o que le ha dado mucho realce también a México hoy es Lila Downs, por supuesto, y, por supuesto, al CASA, que es el Centro de Artes de San Agustín, auspiciada por el maestro Toledo y varios oaxaqueños enamorados de nuestra tierra y nuestra cultura. El CASA es un imperdible, yo creo, de la ciudad de Oaxaca. Gracias. La ciudad de Oaxaca. No. Gracias por ver el video.